Estos de la banda, ¿ya están listos? ¡Sí! ¡Entonces, vamos a demostrar quiénes somos! ¡Vamos! Todo el mundo la carabanea por su posición y su dinero. Pero a mí no me asusta y te lo voy a demostrar. Le voy a llevar serenata a mi San Luis. Y le voy a entregar su caballo en la propia cara de la respetable viuda Leonarda Ruan. No sabes lo que dices. Vas a armar un escándalo. ¡Pues eso es lo que quiero! Que todo el pueblo sepa cómo dice en verdad esa maldita sopilota. Voy a hacer que me mira la cara y sienta que se le aparece el diablo. Dios quiera y no te salga el tiro por la culata. No te preocupes. Que no pienso mancharme las manos con la sangre de esa lagartija. Nada más la quiero desenmascarar y decirle unas cuantas frescas. De lo demás se va a encargar consejo. ¿Qué va a hacer consejo? Me prometió buscar la manera de separar a Genaro de esa bruja. Y yo sé que lo hará. ¿Y qué ganancias saca él con eso, eh? ¿Lo hace nomás por ayudarte o qué? Nadie la brinca sin huarache, Tapanca. Tú lo sabes muy bien. El consejo está enamorado de esa mujer. Y le interesa tanto como a mí que San Luis la dejé. Y cuando eso suceda... San Luis volverá a mí. ¿A dónde iría si no? ¿Hablaste con Maclovia? Sí. Me dijo que iba a hablar con doña Leonardo. Yo creo que no va a haber problema, pero ahí te dirá ella. Dios quiera ayudarme, porque necesito tanto volver aquí. Bueno, pero ¿tan mal te llevas con tu tía o...? ¿O es por otra cosa? No, no es que me lleve mal. Lo que pasa es que es muy pobre y con lo que ganaba yo trabajando no alcanzaba para nada. Puedes irte, Leocadia. Ahora Indalecia y yo tenemos que hablar solas. No te fuiste de esta casa como para regresar tan pronto. Usted sabe que yo no tuve toda la culpa. No, no, si no es de culpas. Es lo que puede pasar si sigues con las mismas ganas de amolar. Le juro por todos los santitos difuntos que no voy a ser la misma Indalecia que era antes. Eso lo vamos a ver. Leonardo autorizó que vuelvas a entrar. Ya hablará contigo personalmente. Y está muy enojada la doña conmigo. La que está enojada soy yo. Así que más te vale que te cuides en lo que haces y en lo que dices. Porque cualquier defectito que vea, ni siquiera a la casa de tu tía te podrás ir. Tus besos son lo mejor que hay en la vida, Genaro. No sabes cuánto los necesitaba. Tendrás todos los que quieras. Y cuando te canses tendrás más. Genaro, he tomado la decisión de autorizar a Indalecia para que regrese a la hacienda. ¿Estás segura? ¿Seguro tendrías que ser tú? Yo por mí no tengo problema. Sé que lo que hice cuando me fui a meter a su cuarto lo hice como una absurda venganza. De la que no dejo de arrepentirme en ningún momento. ¿Estás segura de eso? Ya nunca más voy a tener celos. No quiero perder energías en eso. Prefiero usarlas para amarte más y más. Y más. Y más. Y más. Y más. ¿Quieres que volvamos a pensar en el viaje? No por ahora. Y no es que no tenga ganas. En primera no creo que sea conveniente emprender un viaje con esta pierna como la tengo. Pero sobre todo lo que no quiero es huir. Siento asesor muy grandes de obligar a todo el mundo a entender nuestro amor. Y hacer ese viaje ahora sería como aceptar que estamos haciendo algo malo. Sí, tienes razón. Es cierto, era como una huida. Tú y yo no tenemos nada de qué huir. Al contrario, lo que tenemos que hacer es imponernos a los prejuicios que hay en la Watson. Gracias. Gracias. ¿Sabes por qué dejo que regreses a San Luis Rey? Porque nada que haya sucedido en el pasado me molesta. Vamos a empezar una nueva vida, Genaro y yo. Tienes que respetarlo como el patrón, tanto como a mí. Sí, doña. No quiero ninguna queja. Ni quiero saber de ningún problema contigo, porque ante la menor duda, te vas y no vuelves a regresar. Me voy a portar bien, doña Leonardo. No va a tener ninguna queja de mí, se lo aseguro. Puedes retirarte. Doña, gracias por ser tan buena conmigo. Yo no le voy a rogar a nadie. Lo que quiero es demostrarle a él y a todo el mundo que lo quiero. También quiero ver qué tan hombrecito es. Es capaz de tener a dos mujeres al mismo tiempo. Vamos a ver cuál es su preferida. Anímate, Tapanca. No pongas esa cara. Te estás haciendo mucho daño. Por favor, no vayas. Hazme caso. Téme, chico, pala esta panca. De peores hemos salido. Nunca te ha pasado nada peor que lo que te está pasando ahora. Uy, qué poca memoria tienes. No se te olvide que tú me hiciste. Todo lo que sé lo aprendí de ti. Cuando me levantaste de la calle, una de las primeras cosas que me dijiste fue que tenía que aprender a defenderme. También te dije que en este oficio no se debe uno enamorar. Es parte del juego. Y todos los juegos tienen sus reglas. La cabra tira al monte y el capón al muladar Tapanca. Si te enamoras, pagas un precio. Eso es lo que estoy haciendo. No se te olvide que estás invitada a la fiesta. Espero que no me vayas a fallar. ¿Cómo piensas que voy a darte la espalda? Hay mal tiempo buena cara y... Dios por delante. Y aquí tienes al mejor animal de la Watson. Gracias, consejo. Sabía que podía contar contigo. Se ve... brioso. Con esto vas a impresionar a cualquiera. Bueno, pues yo ya me voy. Adiós, muchachas. Ahora sí, muchachas. ¿Listas? ¡Listas! Oye, Tapanca. La que tiene que estar arriba del caballo soy yo. Para ver desde arriba a la viuda. Con calma y nos amanecemos del traneja. Ya estoy, vieja. De aquí a la hacienda déjame montar a mí. Después te lo dejo y... Todo tuyo. Anda puesta, Tapanca. ¡Eh! ¿Estos de la banda? ¿Ya están listos? ¡Sí! Entonces... ¡Vamos a demostrar quiénes somos! ¡Vamos! 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 Y mi hijo ha acabado de nacer Hoy, me he escuchado, que eres todo mi querido No me he escuchado, te amaré por mi canción Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti Muero por ti, espero que hagas feliz No voy a decir que no me he escuchado Que te doy mi corazón a morir ¡Inquense! ¡Empínense! Gracias. Con permiso, padre. Con permiso, padre. Con permiso. Ahora sí, ya se está acercando la hora en que te voy a usar. ¿Para qué ibas a usar eso? ¿Qué escándalo es ese? ¡El traje serenato de San Luis! ¡Vámonos!